Estamos con cerca de 20 eventos culturales solamente en el mes de agosto y no hemos parado durante nuestro primer año de gestión del cual vamos a dar cuentas hoy en una cadena radial al mediodía, no hemos parado de trabajar, de abrir, de profundizar, de dar espacio en el presupuesto municipal, en el pequeño y exiguo presupuesto municipal para el humanismo, para la persona y su proyección, para el arte, la cultura, la oratoria, los amorfinos, para ese festival, primer festival de cortometrajes que lo hacen los jóvenes de Piñas. ¿Y qué hemos hecho? Nada, simple y llanamente ser facilitadores de las expresiones del talento de los piñacienses y fundamentalmente del talento de los jóvenes piñacienses. De eso, sana y humildemente, pero con dignidad y con franqueza, nos da gusto y satisfacción que colectivamente el alcalde y los concejales se han sumado a los propósitos de que Piñas sea ejemplo del buen vivir que queremos todos. De eso, amigo Lucho Serrano, me alegro, me enorgullezco sanamente de que podemos ser facilitadores de las expresiones del talento de los niños, de los jóvenes. De eso, amigo Lucho Serrano, me alegro, me alegro.